Ni los planes de descuento me pueden consolar Me siento, 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 me siento No sabe lo que me paso Miro un escuadrón bajon, me pelaron para Sanponchón Y no tengo un escuadrón bajon, me pelaron para Sanponchón Ni los planes de descuento me pueden consolar Me siento fríjole de cálculares, mi arco sufro mucho Miro planes de descuento me pueden consolar Me siento, estoy sufriendo Música No sabe lo que me pasó Y en un escuazo fallo Me pelaron para San Polchuchon No sabe lo que me pasó Y en un escuazo fallo Me pelaron para San Polchuchon No sabe lo que me pasó Y en un escuazo fallo Me pelaron para San Polchuchon Nego frío, nego frío Quiero un escohEndu faxon Pepelearon pelas al fajon Tiro plano de Descuentro Me pueden controlar Me siento frío Me siento frío Me siento story Me siento Estoy sufriendo Tiro plan de Descuentro Me pueden controlar Tengo frío en este club invierno, y los planes de escuelto me pueden consolar Tengo frío en sociedad y amigos de la llama Miren que lindo el ponche que me compré Tengo frío en este club invierno, en sobrechuchos Tengo frío en este club invierno, y los planes de escuelto me pueden consolar Tengo frío en sociedad y amigos de la llama Tengo frío en este club invierno, y los planes de escuelto me pueden consolar Tengo frío en este club invierno, en sobrechuchos Tengo frío en este club invierno, y los planes de escuelto me pueden consolar Tengo frío en sociedad y amigos de la llama